y qué pasa chicos bienvenidos nuevamente al canal y si el día hoy es el gran día donde haremos primero que todo pues salvemos a hermosa báscate los viejos hasta el loco salvo a la gente de youtube saluda eres grosera verdad al bonito más bonito de ar soledad con sus gafitas y al señor nutriales con sus colmillos de vampiro bueno que queríamos hacer el día de hoy hoy queríamos hacer la guía completa o tutorial de cómo pasar por primera vez la dungeon chicos la mazmorra así que bueno lo primero que les voy a mostrar el equipamiento que llevo llevo tres cascos ascendentes de 1148 1200 y 1300 llevo cuatro pecheras de 1368 de armadura llevo seis pantalones 68 pantalones ascendentes llevo bueno zapato yo varios porque se parten a garrato y guantes llevo cuatro todos son ascendentes e lo más importante no es la cantidad de armadura por lo menos en este pantalón también tiene armadura 1147 no lo más importante es la durabilidad que tiene 1893 porque entre más de la durabilidad tiene más te dura el escudo de 32.000 de durabilidad llevo una dos tres tres cantimploras tres cantimploras porque pues es bueno llevar agüita o limones luego les enseñaré cómo se usan los limones para que le pueda subir el agua al 100% mi escopeta de 326 de daño 326 de daño tiene mi escopeta de polímeros obviamente qué otra cosita podría haber por aquí a ver el daño ml 173 pues no casi daño no me subo porque pues lo uso más que todo a peso y a vida pero eso ya quedan ustedes así que bueno qué otra cosita podría decirle yo a ver bueno creo que sería todo no vamos al obelisco azul ya estando aquí en el obelisco azul lo único que tenemos que hacer es entrar como si fuéramos a pagar un tributo de alguna cueva cuando entras a las cuevas y sacas los artefactos bueno algo así parecido pero no vamos a pagar ningún tributo entonces nos metemos le damos a la llave acceso luego luego le damos a a entrar sin miedo al éxito bueno ya estando adentro procedemos pues a sacar nuestro mapa por dónde nos iríamos primero a ver un pitira qué bello qué hermoso ve para acá hijo de perra a ver nacido a ver que te vas conmigo bueno ya tenemos nuestro primer implante de un petera r fácil y sencillo chicas bueno dónde vamos primero creo que iríamos por aquí a ver qué tal queda y por aquí que a la puerta chicos para pasar por esa puerta pues deberíamos primero conseguir la llave obviamente no esta puerta se abrir y que la huevo que la huevo que la huevo vamos vamos a entrar a la sala no 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 bueno no se puede chicos hay que buscar la llave entonces a ver subiríamos por aquí aquí hay un cofre vamos a revisar que hay cofre yo creería que los cofres mierda no como que no los voy a no voy a mirar que sin corpus que un guía de al lado unión de tima un guía o que yo espero chicos creo que ya bueno yo creo que los cofre tremendo lagazo lo cofre mierda no lo voy a no lo voy a mostrar mostrar en los buenos y veremos por aquí en la parte superior izquierda hay un cofre deberíamos ir a ver a ver con un dodo sí hola señor todo cómo te encuentras tú y a ti qué te importa uy pero qué delicado mijo grosero bueno después pasar más el rato con el lodo ahí después uno le saca la escopeta y le quita la cabeza y ahí sí ahí sí son amigos verdad a ver qué hay en este cofre mira me dio dos pociones menor de no de verdad no sé para qué si alguien llega a ser en los comentarios para que está este consumible me lo dejas por favor a ver creo que hay otro al fondo eso bueno agua no hay yo creería yo no hay que tener cuidado con las trampas también chico porque a veces y salen las trampitas hay que así por aquí derecho al fondo hay otro cofre entonces pues yo creería que irían mostrar todos los cofres para que ustedes tengan una idea más o menos de de qué sería no otro de este será igual de grosero que el pasado ni fue perro a ver en este que hay mayas chile el pantalón ascendente de mayas chile bueno y otro otro petita que hacemos chicos no lo llevamos que lo llevamos yo creería que sí el pasado no me fijé si era hembro macho pero bueno yo me lo voy a llevar podemos hacer negocios con nosotros con nosotros con nosotros chicos del servidor entonces a ver sigamos ya exploramos lo que fue la parte superior izquierda y pues no hay nada así que regresaremos a la parte del lobby hoy otro señor germoa hola señor germoa cómo estás por no me ignores por favor no me ignores no me ignores no me ignores yo te hablo se desapareció se desapareció ya te pillaré luego ya te pillaré luego desgraciado a ver de vuelta al lobby bueno ya estamos en el lobby nuevamente ya exploramos lo que fue la parte superior izquierda ahora vamos a ir hacia el frente derechito apenas sale al frente ahí son unas hachitas pero estas hachitas no son tan complicadas de pasar no no hace mucho así solamente tener paciencia y ya y buen internet como el mío imagínense a ver qué me dieron una ballesta vaya mierda ballesta ascendente 554 la mía pega 61 porque tengo los ganchos obviamente no porque tengo los ganchos porque la mía pega como 600 no miras tú la cantidad que pega mira he dejado hasta la mierda ahí de lo cagado que estoy entonces ya exploremos en esta parte me dieron una ballesta iríamos ahora hacia la derecha superior la derecha superior parte superior derecha entonces por aquí habrían dos caminos uno hacia arriba que es el primero que vamos a explorar que es el primero que vamos a explorar porque hay un cofre aquí arriba entonces miramos a ver qué hay en el cofre estofado en duro sirve para para el boss porque nos da un poquito más de fuerza y aquí sería la primera batalla no sé qué será la primera batalla pero bueno esperemos que sea algo fácil bueno que no va a salir nada o qué son monos monos no son tan tan difíciles que digo y que se me lía uy 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 con los monitos no tengo mucho lag no quiero morir chicos de verdad que no quiero morir porque sería una F total pero bueno vamos a tratar de pasarlo así y a ver si se deja solamente quedan dos y cuando tiran mierda es un alto y uno, 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 uno más uno más y hasta luego como cae la primera ronda ya está lista ahora vamos por la segunda uy me salió un tiro aquí bueno chicos yo había traído mana 34 de torpor de estimulante pero uy no como se me ve esto mira y ya solamente me quedan 14 uy 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 que casi muero que casi muero vamos 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 por favor lo que pasa es que no es que sea difícil sino que el interno me ayuda entonces se me transportan los monos y y pa acá y pa allá pa acá y pa allá pero bueno ahí vamos poco a poco la verdad es que ya queda uno solo queda uno solito muere 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 uy 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 menos mal que trae bastante pos uy por fin coño bueno vamos a recarganos de agua de comida y de todo bueno ahora veríamos el mapa vamos a recoger los tres cofres que hay aquí después de la lía que me pegué con los monos si esta es la primera no quiero ver las otras pero no se desanimen chicos sean valientes por eso yo me traje todas heridas y armaduras a ver que otra cosita habrá por aquí uy mira lo que me dieron en este es como una gárgola vaya chico me duerme por favor no no hagas mucha huella mientras duermo los asusté verdad bueno ya que estamos aquí tomando una siestica no olvides suscribirte y darle like a la campanita bueno a ver este ya lo cogimos el de allá arriba fue el que nos dio la gárgola y faltaría y faltaría que me envía uno me voy y se me queda uno que haría este que nos da pechera de pelaje bueno los que vivimos en el hielo pues no sirve sigamos por aquí a ver que más hay estos cofres silla argentava y ascendente no está mal los dodos dodos odiosos por los cerros lo que son esos dodos entonces seguimos por la parte superior derecha mira que hay otro no lo llevamos no 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 ya va suficiente cuando es suficiente este pinche pendejo me encontró de nuevo ah míralo si tranquilo tranquilo amigo luego hablamos tú y yo luego hablamos tú y yo que me acuerdo de la tria de exportación que hiciste no creas que se me ha olvidado en este cofre que ahora veamos a ver fusión de energía eso me imagino que es para subirme la la estamina pero no la necesitan por el momento a ver yo creería que aquí hay otra pelea así que bueno la cargamos y para adentro uy mire casi me meto sin las botas pues miren la armadura no fue que me la tumbaron tanto el casco más que todo pero el resto está todo intacto pero te digo no es difícil solamente es el internet mío así que dale like al video vaya mire que voy entrando disparando todo activo tú sabes todo en el rico todo pendiente de lo que salga por ahí pero no había nada chicos no había nada esta si es una obviamente esa si no creo que no sea bueno adentro se dice tomo un poquito de medicamento para que me suba para que me suba de la vida y a ver que es un castor serio un castor no más un castor pero con 32 mil de vida muy bien muy bien pero está fácil el truco para esto chicos corran 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 hasta el otro lado que le saquen ventaja al castor después le saquen ventaja le metemos dos tres escopetazos quitamos la mira y corremos otra vez bueno aquí se me lió un poco y seguimos corriendo entonces no son tres escopetazos sino dos recargamos saltando volteamos uno aunque sea nos vamos si lo vemos muy cerca seguimos corriendo mira hay nutricas la misma corremos disparamos una dos tres veces y corremos no nos dejamos tocar la armadura porque está fácil está súper fácil mientras que nos deje correr corremos le metemos escopetazos hasta que caiga y este golpe se conoce como el date quieto nos llamamos el implante para venderlo obviamente porque no lo vamos a revir para nosotros y procedemos a hacer algo que no nos gustaría hacer de verdad que no pero nos toca sacar nuestra scalibur y acargarnos las minuterías ven ven tranquila ven ven que no te va a doler listo uy ni por donde se fue bueno esta nos la vamos a llevar esta me gustó el pequeño salto que pegó bueno ahora sacamos el mapa veníamos por la parte superior derecha ahora vamos bajando hacia la parte inferior derecha aquí hay otra pelea pero es por un cofre yo no me la jugaría de verdad que no porque la última experiencia que viví por un cofre créanme chicos no la tengo en vídeo creo que no déjeme revisar si la llego a tener la voy a poner por un cofre me metí y no vieras todo lo que me salió y obviamente pues morí entonces no arriesgaría por un cofre no lo arriesgaría y este que está bugeado o qué voy a decir inmortal yo creo que está bugeado a ver si se desbugea con esta toma toma este no lo llevamos me gustó tiene los cuernos como los que me pegó mi ex bueno en qué seguimos aquí que haría un cofre dos tres cuatro cofres uy uy pedazo de susto que me acaba de pegar esa pared me spawneó literalmente en la boca bueno aquí qué sería chicos aquí sería verla una dos tres veces las veces que sea necesaria para que se la memorice entonces sería una dos bueno yo voy a pasar aquí casi me mata ahí al final porque se tranca si ven que se tranca mira aquí se tranca va a ver porque en serio por esto en serio si tengo como trescientas mil de estas en la casa bueno ahora a ver cómo salgo esto por qué salté porque cuando comienza a ir lento es el momento de pasar entonces no me la pensé mira ahí era el momento pero ya no puedo o sea más para hasta la otra sería una dos tres cuatro cinco en la quinta ahora 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 uy 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 que se nos buguea yo creo que no valía la pena ese no lo vale tampoco ese ya saben que no no lo hagan por por un casco ahí de todo gigante no lo vale aquí aquí está fácil agarrar este y este habrá que pelear no creo ¿verdad? a ver no 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 hay que pelear no hay que pelear entonces aquí hola vieja amiga ¿cómo estás? bien me alegro por ti ¿y tú cómo estás? bien pues también me alegro por ti ¿y adivina qué? te vas conmigo a ver desaparécete ahora desaparécete hija de perra ay no mira cómo quedó con la carita abierta tranquilo chicos no se preocupen no es nada malo porque la revimos allá y le vamos a dar comida y amor y cariño a ver ¿qué hay en este cofre? lo abrimos y aquí estaría la estatua en una estatua otra de espino estatua de espinosaurio bueno ya tenemos dos la de la gárgola y la del espino lo único que nos queda pues es matar el bozo obviamente ¿no? ya de espino yo tenía ya una al lado de base tenía una si más recordad si eres un mes suscriptor y ves mi video pues puedes ver que ya tenemos una de espino en a ver por aquí habría otro sí aquí está porque son cuatro que había en esta parte y aquí nos dieron una montura de megalocero megalocero del reno del que tiene los cuernitos bonitos así como los que me pusieron a mí a ver ¿qué otra cosita hay por aquí? por cierto miren dónde está hablamos ya sería irnos hacia el medio hacia el medio sí literal hacia el medio ese es el boa no 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 por favor no camines hacia adelante por favor no lo hagas ven 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 échate para acá no uy no no lo mato lo mato chico no lo puedo ver esto no puede ser uy no tengo que rescatarlo chico tengo que rescatarlo voy a sacrificarme no importa si muero en el intento tengo que sacarlo de ahí sí ya sé que está muerto pero tengo que sacarlo a ver vamos a calcular como si fuéramos a pasar pero con el tiempo de uy 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 que lo está volviendo carne molida a ver a ver uy 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 estoy como arriesgando mucho ¿no? vamos a esperar que pare otra vez tratar de sacarlo y me llevaré el implante para revivirlo vaya pues ya se desapareció bueno pues nada volví y se se hizo e hizo tp soldado en milajer boy bueno vamos pasemos uy a ver estas hachas estas son fáciles chicos esperas que pasen adelantas esperas que pasen y adelantas entonces a ver me damos el mapa de donde vamos bueno ya vamos casi llegando al medio ¿no? miremos a ver que tiene este cofre entonces de 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 poción esta de energía aparte de esta vina hacia acá hay dos cofres más como la derecha o la izquierda primero el de la derecha a ver que tiene escudo y madera vaya mierda y este 50 balas simples bueno las balas simples van bien van bien porque hacemos balas de escopeta más quedaría por aquí a ver quedaría un cofre más al fondo a ver que tiene este cofre la llave chicos este cofre tiene la llave entonces ya sabemos que al comenzar es parte superior derecha y van y van bajando por todo el borde y encuentras la llave entonces ya saben dónde está la llave de la de esta semana y yo creería que ya regresaríamos señor el lobby voy a cortar esa parte para que pues vayamos rápido cualquier novedad o algo así bueno lo pondré ya no vemos bueno ya estamos aquí en el lobby nuevamente y ya exploramos la parte superior izquierda la parte superior derecha ahora vamos a explorar la parte de abajo porque más nada hay tres entradas entonces sería esta aquí al fondo hacia abajo que es la única que queda ya no hay más nada y estaría lo que es la puerta que fue la primera que vinimos a ver y de verdad pues vean ahora si se abre con la llave ya se abre no sé que haya este lado espero que sea algo fácil pues vamos a llenarlo de comida miramos la armadura la chequeamos que esto esté bien ahora por cierto lo que le iba a decir del agua si mire se come dos tres limones y se quedan quietecitos al que hace quietecitos el agua se le va a subir dado caso que no traigan cantimplora con agua entonces cuatro o cinco limones y se están quietos para que el agua suba miren y ahí va subiendo va subiendo va subiendo si ustedes se mueven va a dejar de subir entonces va subiendo va subiendo cuando pare vuelve y se emburran otros dos limones miran otra vez y ahí va subiendo esa es la forma de obtener agua sin cantimplora pero con limones entonces yo creería que la haríamos como por cien y entraríamos ahorrarnos el agua porque no hemos visto agua en todo el camino que me espera al frente no sé realmente que me espera al frente pero hay que intentarlo ¿no? bueno ya está al cien ya está al cien yo creería que en cien ya podríamos ir así que pues adentro a ver por favor algo fácil pero que hola soy el primo de Rudy un espinosaurio yo creería que es el primo de Rudy si si pero bueno a ver aquí se puede correr a ver si pero uy no lo tengo cerca lo tengo cerca no chico aquí tocas hasta fácil está fácil un tiro mágica venga ahora que ya no eres tan rudo ¿verdad? ya no eres tan rudo si cualquiera te puede tener miedo pero menos yo dame tu implante voy a presentar a tu primo personalmente para que lo veas y ustedes que lagartijas estas lagartijas tienen la aleta refachera una más una más y cayó a ver recargamos pues no estuvo tan difícil porque el espino tenía 13.000 pues no fue tanto con el lag pues me tocó gastar dos cargadores pero yo creo que sin lagartijas y no va a quedar este cofre plataforma de brontos audio bueno ya estaríamos explorando lo que es el área del medio chicos vamos hacia la parte de abajo totalmente porque ya pues al medio izquierdo no hay nada hay mire un cofre aquí es un cofre te vamos a ver que nos dieron pantalones te chicos pantalones te entonces no sé si este es el semanal yo creería que sí porque es obviamente pero está en apenas mata el espino bajando hacia la parte inferior está el cofre semanal antes de pasarte estas hachitas ya sabes entonces aquí pasamos el hacha vaya el hacha y los muros no está mal tampoco ya sabemos que el momento de pasar es cuando se pone en ese momento así lento cuando se pone lento es el momento de pasar entonces dos golpes un golpe y en el que viene pasamos ahí uy no corrí no no corrí casi la lío entonces miramos el mapa a ver para qué lado derecho o izquierdo chicos para qué lado vamos primero para el derecho o para la izquierda para el derecho bueno déjale en los comentarios si me he salteado algo o alguna pregunta pues por el momento he explicado todo cómo lo he hecho qué armas llevo qué armaduras cada sala lo que me salte déjelo en los comentarios y pues en el próximo video lo haré y si todo está quedando súper bien todo entendible súper like ya va chicos ya va buenas tardes oye amigo será que me das permiso para yo coger pues aquel cofre no sé gracias déjela gracias bueno qué hay en esto sí castor oye 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 pero qué pasa y si ya ya me voy tranquilo mejor me voy antes que tenga problemas con este hombre a ver lo que íbamos si todo va bien explicado hola cómo estás cómo estás quieres venir a casa conmigo no te arrasques los viejos te estoy preguntando es más no te voy a llevar ahora yo no te voy a llevar te quedas aquí aquí sí tira mejor para adelante tira pues te tiro yo tú decides bueno veamos a ver qué hay en este cofre una cerveza bueno celebraremos cuando lo pasemos no la tomaremos aquel cofre pues son hachas no se ve tan arriesgado así como un muro o un salto de fe y tal señor tranquilo no he visto nada no vi nada ya me voy no es como los saltos de fe que pues hay un cofre y un salto y paqueteen cinco de carne te ha pasado entonces ya exploraríamos lo que fue el área derecha de la parte inferior ahora vamos hacia el área izquierda y ya completaríamos el mapa totalmente del adungeon explorado así que no olvides suscribirte dale like a la campanita dale like y activa la campanita es que se dice chico así que estoy un poquito nervioso aquí en adungeon entonces bueno ya fuimos hacia el lado ahora vamos hacia el otro lado que es el lado izquierdo y por aquí podríamos era el nombre que cuidaba el cofre de hace rato hasta ahora con una novia me vamos a ver que tiene este cofre plano arco ascendente de piedra no está mal 50 balas avanzadas muy bien ya escogeríamos estos dos cofres y nos iríamos hacia el fondo a la izquierda de la parte inferior subimos por aquí hacia la derecha hay un cofrecito vaya pero ahora que estos cofres están custodiados por mi mi se voltea hola señor si si buenas tardes quiero coger aquí el cofre puedo bueno creo que es un sino otra cerveza pero que esto lo que custodian estos cofres de cerveza o que donde estamos vamos hacia aquel a ver que tiene que tiene bueno que hay de bueno en aquel porque no epa por cierto no nos ha salido ningún de esto plano de estructural tecno señor dodo como se encuentra usted el día hoy bien si me alegro las herboas las herboas cinco argos tranquilizante bueno ya exploraremos literalmente todo miramos el mapa a ver que es lo que nos queda ya solamente nos quedaría aquí hay agua no 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 hay agua solamente nos quedaría una sala prácticamente cogemos este cofre y nos vamos hacia la sala porque ya mire ya por el mapa se ve que no hay más nada a ver que hay aquí prendí de silla megalosebrio bueno prendí de silla megalosebrio por cierto no tengo un megalosebrio sí 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 es el de los cuernos ya me he olvidado los cuernos que me pegó mi ex esto chicos ya vamos hacia la sala y ya estaríamos listos para el boss no sé si llegué porque es que a veces las últimas salas en la pasada en la dunia pasada habían arañas para entrar al boss y con las arañas se me lió varias veces varias veces morí en el intento entonces ya estamos prácticamente en la última sala no sé qué hay aquí revisamos la armadura que esté todo bien yo creo que sí esta armadura aguanta por el momento le digo que hemos gastado eso un casco y unos zapatos más nada para que tengan una idea bueno ya estando ready creería que ya estamos para entrar así que no le estamos a esa escopeta y vamos a ver qué hay por favor algo que sea bueno y fácil bueno y fácil bueno y fácil ah argentavis argentavis chicos argentavis eric nos vamos a forrar nos vamos a forrar el que no pueda pasar la dunia en el servidor va a querer estos animalitos y los vamos a romper así que lo primordial agarrar primero una hembra y y un macho y comenzamos a vender esta azul me gusta entonces cogemos el implante de este que no me acuerdo que era pero sabemos que el de ay no ya no ya no alcanzamos aquí ya hay un macho necesitamos un macho para la crianza la crianza la bache se me está viendo un poquito bueno ya cayó primero cayó el segundo y este macho el que no vamos a llevar para ir seguro sería el macho sería el macho vamos a llevarnos una hembra más por si acaso porque la primera que agarramos no sé si era hembra o macho entonces este macho 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 no quita tanta vía o sea no pues a machetazo si quieres este también es macho como no salgo otra hembra la vamos a cagar muérete ya 1280 es que el lag no me ayuda no me ayuda porque los disparos no le dan preciso a él así que sacamos un poquito de ventaja ahí poco tú vaya frenazo acaba de pegar entonces este macho no lo llevamos para asegurarlo entonces que me estaría llevando dos machos y una hembra o el primero que agarre pues no sé qué era pero bueno ya lo reviviremos listo ya pasamos lo que sería la última sala ya no veo más estas salas para pelear cogemos los cofres oh mira un cofre tech este es el cofre estructural tech nos dio una luz pero ya luz tenemos pero bueno ya saben dónde es los argentavis en el único lugar que hay en los argentavis el único cofre que hay entonces sería pasar este muro pasamos este muro y ya llegaríamos a la última parte entonces 2 1 vamos a pasar en la otra la otra para ir seguros a ver 1 2 1 y nos tiramos uy me tiré tarde no me tiré tarde aquí no hay nada no me lo creo o sea por dónde me vine vaya mierda no había no me había fijado en el mapa y vine y me sacrificé aquí buscando que el muro me mate para nada porque no hay nada no había nada ni un cofre por lo menos o agua entonces no es por aquí bueno lo importante es que les dije que iba a explorar todo el mapa entonces no se pueden quejar a ver qué hay por aquí otro Zerboa mis amigos Zerboas listo esos son los dos últimos cofres que quedan queda el de este lado el lado derecho es como un naranjado me imagino que es algo bueno a ver miren que salgo Prime botas de pelaje si, si Prime claro cómo no y ya este sería el último lado el último uy pero aquí como que huele a pelea ¿no? aquí como que huele a pelea pero miren allá se ve para entrar al boss pero aquí me huele a pelea sí es lo más probable así que vamos a revisarnos la armadura yo creería que aguanta es que las últimas las últimas peleas no me gustan porque son complicadas a ver qué sale qué sale qué sale aves del terror bueno aquí lo único con esto que es correr y disparar correr y disparar qué recomendaría yo no se dejen acorralar no se dejen acorralar en una esquina porque hacen un bucaque con ustedes y mejor dicho en un 2x3 se rompe la armadura y te matan también vas caminando hacia atrás todo el rato y le vas dando caminando hacia atrás y le vas dando caminando hacia atrás y le vas dando ya estaría la primera ronda y aquí viene la segunda ya saben caminando hacia atrás y le vas dando si tienes buen daño y una buena espada pues lo puedo hacer con el scu y la espada scu y la espada scu y la espada pero si no así como yo hago con la escopeta le vamos dando caminando hacia atrás y le vamos dando que iban cayendo poco a poco bueno estos ya serían los dos últimos este es el último y venga para tu casa hijo de puta entonces ya estaríamos totalmente explorado completamente el mapa saben lo que hay en cada cofre saben lo que nos espera saben las peleas saben las trampas así que ya estando aquí en la plataforma tp al boss les voy a pedir que me regalen un like un super like un comentario que diga si lo vas a matar y no se olviden suscribirse al canal ya que con eso me estarías apoyando muchísimo entonces no sé si lo mate de verdad porque puede ser impredecible lo que haya allá adentro pero sin más nada que decir nos cambiamos la armadura nos ponemos la más nueva la más dura que es la negra tengo pintada en negra para reconocerla y entraríamos al maldito boss entonces chicos espero que lo pasemos de verdad porque quiero pasarlo a la primera así que nada nos vemos adentro a ver para este les tengo un truquito pero huyo ya que no salió donde era por favor por favor hay que ser rápido no hay que huir otro poquito más hacia delante aquí no se inventa pues el famoso Argentatus mal conocido como el Fénix mira como para las balas por favor que no haga lo de las alas y me tira hacia atrás y me mate creo que lo tengo bugueado creo que lo tengo bugueado vamos 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 14.000 otro cargador uy y solo las alas no me movió no me movió aún me mantengo en el mismo lado si 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 3000 si si lo logramos uy me tiemblan hasta la mano chicos me tiemblan las manos bueno es para explicarles a ver porque es que no me dio tiempo una vez entres te vas a venir hacia acá y si ven como como se ve este bordecito aquí este este bordecito este que ustedes ven aquí que va a impedir que cuando él haga así como echar las alas que te empuja hace como un empuje y al empujarte pues te manda la lava o si tienes suerte pues cae en aquellos en aquellas islitas pero lo más probable es que muera pero si usted lo hace así como yo lo hice así que se mete en el en ese en ese bordecito y lo bugueas él cuando te ataque no te va a mover cuando haga el ataque de las alas tampoco te va a mover y lo vas a lograr como lo hice yo así que vámonos para casa a celebrarlo pues chicos no estuvo complicado no estuvo tan difícil de verdad que el boss pues si me asustó un poco pero lo pudimos controlar y rápidamente nos metimos donde está el bordecito y logramos matarlo y lo bugueamos porque a veces nos saca de ahí él nos saca y toca darle la vueltica para que él se vaya hacia atrás y nosotros volvernos a meter al bordecito bueno ya estando en casa no queda más nada que decir que gracias por el apoyo que le estás dando al canache espero que les haya gustado muchísimo lo que logramos ah por cierto deberíamos poner el trofeo ¿no? sí sí de una a ver lo colocamos así poquito así acá para que no quede pegado al otro porque estos trofeos son los que tenemos de los tres bosses que hemos matado que ha sido el señor sapo el todo res bueno he hecho de noche para que se vea mejor de hecho al almin que me se me puede hacer de noche para que esto se vea mejor y ahora vamos a colocar lo que es el el del fénix entonces le damos aquí a ver como veía vale quedó torcido no me gusta vamos a volverlo a poner derecho lo recogemos destruimos esto y vamos un momentico adentro lo acomodamos y volvemos y lo hacemos afuera vaya tremendo lag vaya otra vez y ahora ahora sí entonces metemos la la oxigiana y hacemos otro trofeo otro trofeo no otro como se llama esto otro pedestal de trofeo y lo pondríamos esta vez sí derecho que sería aquí de frente a como lo queremos así entonces lo ponemos por aquí estaría bien y metemos el trofeo del argentatus y estaría ya ahora sí se ve bien me gustaría tener como era el del dodo pero bueno ya lo haré después mira como se ve mira como se ve los tres voces que hemos matado los tres malditos voces estoy muy contento de verdad por los logros que hemos tenido hemos comenzado desde cero y ya hemos ido avanzando bastante y estoy muy contento y gracias a todos ustedes también los que apoyan el canal así que nada me despido de ustedes diciéndoles que espero que les guste y les sirva de algo y no le tengan miedo a los buen guedón ármense y prueben si mueren vuelven y prueben si mueren vuelven y prueben hasta que la pasen chicos entonces sin más nada que decirme despego de ustedes espero que les haya gustado un montón más el video y si es así dale un super like y no olvides suscribirte y activar la campanita para que estés pendiente de todo lo que subo así que nos vemos en la próxima chicos adiós vaya ya la admiso de día hee hee chau